¿Qué es lo que? ¿Qué tienes? Piña. ¿Puede comprar una? Pero no una toda piña, solo como cortar eso. ¿Cómo te llama? Andre. Andre, mucho gusto. ¿Usted es de aquí? Sí, estoy de aquí. Ah, qué bueno. Ah, sí, 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 listo. ¿Cuándo vale por eso, por favor, señor? Dale 25. ¿25? Sí. Amigo, es por usted. Ok. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre otra vez? Andrés. Andrés, mucho gusto, Andrés. No, amigo, es por usted. ¿Qué? Es por usted, regalo. Ah, ok, ok. No te preocupes. Nos vemos. Te sabe. Chao, amigo.